hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Juan de Acuarios FA y hoy voy a darle de comer a mis cíclidos medianos con la mano van a comer con mi mano le voy a dar larva roja no sé si se ve muy bien porque lo tengo oscurito para que se vea mejor ah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!